El empleo de la ciencia en la producción animal, esa es la máxima que guía diario el trabajo de los hombres y mujeres de la unidad empresarial de bases genéticas porcinas de Cabaiguan, perteneciente a la división tecnológica del grupo empresarial ganadero en el país. Esta unidad es la más grande entre las 12 de su tipo en Cuba. El objetivo que tenemos al final de mantener ese pie de cría racial, o sea que yo diría que es un trabajo realmente especializado lo que realizan aquí tanto los trabajadores, como los técnicos que aquí laboran. La unidad genética cuenta con unos 4.500 animales repartidos en 17 naves de dos áreas principales, la de reproducción y maternidad y la de desarrollo, donde se emplean constantes medidas de bioseguridad. Las fundamentales acciones que se realizan aquí es recibir las puertas restantes una semana antes del parto, paren, en el mecanismo del parto se descolmillan, se desinfecta el ombligo, antes del parto se desinfecta la uva y la vulva de las hembras. Aquí usan sementales y cerdas madres de la raza Yorkshire con alto valor genético, y los ejemplares elegidos se venden a unidades multiplicadoras de las provincias entre Holguín y Cienfuegos para garantizar la calidad en la masa animal. Reciben piensos especiales para cada categoría, como las cerdas en gestación, los lactantes o los del área de desarrollo, hasta que alcanzan el peso y talla de venta. Gracias al buen trabajo de técnicos y especialistas, el pasado año sobrepasaron las cifras previstas de embarazos, partos y nacimientos, con positivos índices de mortalidad. Para ese 2020, pretenden mejorar en cada indicador y trabajar además en el empleo de energías renovables como el biogás, generado con el desecho animal, y en la diversificación de las producciones para la venta al turismo y en la zona de desarrollo, Mariel. En Santispiritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.